¡Epa! ¡Sí, sí! ¡Y para todas las colegialas! ¡Los voy yo! ¡Uy! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Así! ¡Así! ¡Y así! ¡Venga la chiquita! ¡A gozar! ¡Ay, colegiala, colegiala! ¡Y yo te he visto caminando con tu libro! ¡Ay, que lo voy a armar! ¡Jujerita de coqueta! ¡Señora! ¡Dicen que sí, dicen que no! ¡Y la colegiala fue de mi amor! ¡Fuera a ti, colegiala! ¡Colegiala, colegiala! ¡Ay, colegiala! ¡Y yo te he visto caminando con tu libro! ¡Así, así, así! ¡Tus caritas de coqueta! ¡Ahora! ¡Dicen que sí, dicen que no! ¡Y la colegiala fue de mi amor! Oye, colegiala, colegiala! ¡Y la otra! ¡Colegiala! ¡Arriba! ¡Tienes manos! ¡Arriba! ¡Dicen que sí, dicen que no! ¡공etto! ¡Tus caritas de coqueta! ¡Así, así, así! ¡Colegiala, colegiala! Colegiala, colegiala, soy yo, te he visto partidando con tu libro, con carita de coqueta, así, así, dicen que sí, dicen que no. Colegiala, no es de mi amor, toma colegialita, colegiala, colegiala, así, 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 yo te he visto partidando con tu libro, yo te he visto partidando con tu libro, tu carita de coqueta, dicen que sí, dicen que no, y yo te he visto partidando con tu libro, ay que rico, dice, sal de colegialita, sal de esa vez a ver, antes que tengas tu padre, y no, no dejen más, sí, 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 y sal de colegialita, sal de esa vez a ver, antes que tengas tu padre, y no, no dejen más, sí, bailando, gozando, bailando, gozando, y ese pasito, ese pasito, ese pasito, sa, 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 zapateadito, sa, 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 zapateadito, sa, 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 zapateadito, pañacito, para mi amigo, voy a decir, salva, toda la vida por apoyo, por el Sporting, pocayo, vamos, vamos, ahora vamos a Paco Maya, ahora, 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 vamos, Junior, así, así está, la familia Water Salomín, pasen la ventrita, ahora, ya va a ir a gozar, Salva teacepa, salva teacepa, salva teacepa, salva teacepa, policía, ruente, 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 ruente. Así, 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 así. Fuentecita, fuentecita, fuertecita, fuertecita, fuentecita, fuentecita, fuertecita, fuentecita, fuentecita. ¡Ya va! Trabalchito, pasader, eh. Cómo va a bailar? Cómo va a gozar. Me he orgullado internacionalmente Para ti, para ti, para ti Así, 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 así ¿Cómo suena esa batería? Armando Pocky Borracho, borracho, me dicen Del perdito, perdito, me llamas A ti, borracho, perdito Pues mi cuñada mantengo Borracho, borracho, me dicen Del perdito, perdito, me llamas A ti, borracho, perdito Pues mi cuñada mantengo Allí somos, tú, vos, aquí, pelu Claro, mi hermano, así somos Somos los ídolos de Guagua Se habla siempre en los barrios de Chotacarú Vaya, ay, ay, Héctor Puñoz No hay más Queridos de las quinceañeras Para quemar ¡Pos계 себе! ¡Pos계 Nelson! Dijo así ¡Váilenlo, bailos, gozánlo, gozánlo, bailelo! Así, así, así Ese ¡Pos계 Nelson! ¡Oye, Martín, guarantura! ¿Sotal conocido como Nicolau? ¡Eso sí! ¡Suscríbete!